Salí, salí 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 ¡Gracias! こういうラクな試合っていうのはもう いらんしね 本一戦一戦 最後の気持ちで毎日やってるからね 改めてWBA王者のソリシ選手の印象はどのような印象をお持ちでしょうか 印象は一戦試合かな いい戦試合はチャンキュアにならないのね Bueno, sí, yo desde muy temprana, cuando tenía como 26, 27 años, yo quería pelear por querer los dos, tres, sobre todo con Koki, que está ya sentado, ¿no? No tan crucificado, pero yo mediante ya me doy la oportunidad de estar entre la élite y los goceadores, y bueno, vengo primero por el Gaiji, y mediante primero vamos a esperar el resultado, para después ir uno por uno por demás, de esta manera tengo dos comprativos de la dinámica división de los Gaiji, y también tenerosión a esa, a esa chance. 正直言ってこんなに早くこういうチャンスが来るとは思わなかったんですけれども, 私は昔から神奈川兄弟とやりたいと言いましたが,一番やりたかったのは実はKokiさんです。 でも今回はKokiさんじゃなくて大輝さんでしたけれども,とにかくこの試合に勝って, 次にまたチャンスがあれば他の人たちともやっていきたいと思います。 それでは最後に試合の意気込みをお願いします。 試合の意気込みをお願いします。 試合の意気込みをお願いします。 makersでチャンスする。 目玉の間について選んでみören、 ※26 、 マステでチャンス狂 Of ición ですね。 Este es el primer partido de el jamón que se había hecho en el país. Este es el primer partido de junta a la世界 del chámpion. ¿Qué es lo que se ha hecho en el mundo? ¡Gracias! ¡Gracias! AVE It's nothing as revenge. I'm fighting him in my own capacity as a fighter. In my own condition, in my own box right. So I'm looking forward to fighting him over this occasion. I've no revenge or anything. ¿Qué es lo que se puede hacer? Estoy esperando. Estoy esperando y concluido. Pero si hay algo que te lleves, si hay algo que te lleves, si hay algo que te lleves, es como un coraje. Bueno... Si hay algo que te lleves, entonces, no hay que dejar. Para seguir en la serie de championships del mundo Mínimum級タイトルマッチに挑みます Jó選手にお話を伺います まずは チャンピオンの高山選手です 4年5ヶ月ぶりの 国内の試合ということになりますが そのあたりについて 今の心境をお聞かせください 皆さんこんにちは 今回4年5ヶ月ぶりの 国内での試合で しかも地元大阪で できるということにものすごく 興奮しますし 久々の日本でのコンディション調整 というのはどうでしたか そうですね すごく 日本のファンの前で チャンピオンとしての姿を見せられる 本当にこう 格別な思いがあると思うんですけれども 決めたところはとても順調なんで 全然気にしてない すごく準備満タンなんですので 初めての世界戦が 初めての国外の試合ということになりました 安倍の試合になりますけれども どんな戦いをしたいですか 今の試合をすごく嬉しいことで ここの中に入ってきたことは すごくいいファイトしたいと思っています 皆さんは ¿Qué es lo que nos presenta? ¿Una qué se ha hablado sobre él? ¿A que lo ha pensado sobre él? ¿A que por qué te sentiste? No, no, no... No, 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 no... No, vale, no, no, no... No, 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 no... ... Si tienes que ser más fuerte que todo lo que te llevaría, pero también es un golpe... ¡A que pion! Gracias. No, pues para esta pelea yo me preparé tres meses y me siento muy fuerte, muy rápido y voy a dar buena pelea para que la gente salga contenta. Gracias. 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 Gracias por ver este video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!